Quiero enviar un saludo muy cordial aquí desde Charlotte a los lectores del Catholic News en español. Yo los invito, como pueden imaginarse, a ser testigos de Jesucristo en el mundo de hoy. Es un mundo difícil, con mil problemas, pero creo que todos nosotros estamos invitados por el Papa Francisco a ir al encuentro de los demás para testimoniar lo que tenemos en nuestro corazón. Así que Dios los bendiga y acrezca en su corazón la fuerza y la dedicación para ser testigos verdaderos en el mundo de hoy de Jesucristo y de su Evangelio. Que Dios los bendiga.